El marido que debía encargarse de la casa de Peter Christen Asbjonsen. Había una vez un hombre que tenía tan mal carácter que siempre estaba enfadado. No creía que su esposa hiciera bien ningún trabajo de la casa. Una tarde, en la época en la que había que hacer los fardos de paja, llegó a la casa furioso. Y gritando, bufando y armando una conmoción. Amor mío, no te enojes tanto, le dijo su esposa. Eso es. Mañana tú y yo cambiaremos de trabajo. Yo iré con los trabajadores y cortaré la paja y tú puedes quedarte a encargarte de la casa. Sí, eso estará muy bien. Estaba más que dispuesto a hacerlo. A la mañana siguiente, muy temprano, la esposa tomó una hoz y se fue al campo a cortar la paja con los trabajadores. Pero el hombre debía quedarse y encargarse de la casa y hacer todo el trabajo que, por lo general, hacía su esposa. Lo primero que tenía que hacer era batir la mantequilla. Pero después de batir un rato, le dio sed. Así que fue al sótano para abrir un barril de cerveza. Apenas acababa de quitarle el sello para ponerle una boquilla y servir la cerveza. Cuando oyó que el cerdo entraba en la cocina, tan rápido como pudo, corrió a escalera arriba con la boquilla en la mano para evitar que el cerdo fuera a derramar la leche con la que estaba haciendo la mantequilla. Pero al llegar allí, el cerdo ya había derramado leche y se estaba rodando con satisfacción sobre la crema que había caído por todo el piso de la cocina. El hombre se enfadó tanto que se olvidó por completo del barril de cerveza y corrió tras del cerdo lo más rápido que pudo. Lo atrapó justo antes de que el animal escapara por la puerta y le propinó una patada tal que lo mató ahí mismo. Luego recordó que traía la boquilla en la mano, pero cuando bajó al sótano, toda la cerveza se había derramado. Así que fue al cobertizo donde guardaban la leche y encontró crema suficiente para volver a llenar la mantequillera. El hombre se puso a batir porque necesitaba mantequilla para la comida. Después de batir un rato, recordó que su vaca lechera todavía estaba encerrada en el granero y no había comido ni bebido nada en todo el día. Aunque ya el sol estaba muy alto, el hombre pensó que la pradera estaba muy lejos para llevar a la vaca, así que sólo la subió al techo, porque era un techo recubierto de tierra y en él crecía una buena cantidad de pasto. La casa estaba construida contra una colina alta y se le ocurrió que si ponía un tablón desde la colina hasta la parte de atrás del techo, podría subir a la vaca con facilidad. Sin embargo, no podía dejar la mantequillera sola porque su bebé andaba gateando por ahí. Si la dejo sola, pensó, el niño la va a derramar. Así que se echó a la espalda a la mantequillera y salió con ella. Pero entonces se le ocurrió que lo mejor sería sacar agua del pozo para darle a la vaca antes de subirla al techo. Tomó un balde para sacar el agua del pozo, pero al inclinarse hacia el frente para sacar el agua, toda la crema de la mantequillera se derramó por encima de su hombro y fue a dar al pozo. Ya casi era la hora de comer y ni siquiera tenía lista la mantequilla. Así que pensó que lo mejor sería poner a cocinar la avena. Llenó una olla con agua y la puso al fuego. Una vez hecho esto, se le ocurrió que la vaca podría caerse del techo y romperse las patas o el cuello. Así que subió al techo para atarla. Le pasó la soga por la cintura a la vaca y dejó caer el otro extremo por el agujero de la chimenea y lo ató a su propia pierna. Tenía que darse prisa porque el agua ya estaba hirviendo y todavía necesitaba moler la avena para cocinarla. Estaba enfadado moliendo la avena cuando la vaca se cayó del techo y arrastró al hombre que subió colgado de la pierna cabeza abajo por la chimenea. Ahí el hombre se quedó atorado. Mientras tanto, la vaca quedó colgada a la mitad de la pared entre el cielo y la tierra porque no podía subir ni bajar. La esposa esperó largo rato a que su marido la llamara a comer. Pero el hombre nunca salió. Por fin pensó que ya había esperado suficiente y regresó a casa. Pero al llegar y ver a la vaca ahí colgada corrió y la liberó cortando la cuerda con su hoz. En ese momento, su esposo cayó por dentro de la chimenea. Cuando la mujer entró en la casa, lo encontró de cabeza en la olla de la comida.